¡Con más alegría! ¡Con más sentimiento! ¡Chicas que encantan! ¡Piladas, piladas! ¡Ella es la dulzura cameña! ¡Con el arco de los maldoplores! Cervecita, licor amargo Eres culpable de mi desgracia Cervecita, licor amargo Eres culpable de mi desgracia Por donde voy yo, siempre te encuentro Quiero olvidarte, tú no me dejas Por donde voy yo, siempre te encuentro Quiero olvidarte, tú no me dejas ¡Que siga, que siga! Por tu culpa, cervecita Cervecita, he perdido pa' quien amaba Ahora me encuentro Ahora me encuentro abandonado En la miseria y en la pobreza Por tu culpa, cervecita Por tu culpa, cervecita ¡Salud! ¡Salud, salud, chicas! 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 En las cantinas En las cantinas ando tomando ¡Savel,amen grande, salud, padre y en las cantinas que verán En las cantinas y en las cantinas Muchas gracias a todas que te invito Aches nos conmigo Fierro viejo te oxidará ¡Ay, ay, ay! ¿Cuándo cambiarán las amigas del folclor? Y una vueltecita y otra vueltecita Mil laconicias Elba y Bela y Vina Tumba ¡Oh, oh, oh! Dando la vuelta, dando la vuelta Dando la vuelta, dando la vuelta ¡Y el aplauso para Milagro Pinoco! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Una cusqueña encha para tu corazoncito!